... ... Empezaron a excavar, a excavar y al rato que estaban ya excavando había varias entradas en el túmulo salió un lobo y se largó a los pocos segundos salió otro y se largó y en tercer lugar salió la madre y esa no se largó, esa desplantó cara y al final luego que abatirla la mataron allí y después siguieron los otros dos la cuestión es que siguieron excavando, excavando, se descubrió aquí y aquí era una especie de cámara como cementada, cementada no es lucido pero vamos, limpia con la tierra aplanada limpia, allí no había inmundicias y allí en un rincón estaban durmiendo un ovillo hechos en una pelota dos lobetmos y dos niñas una que parecía tener ocho años la otra que parecía tener dos se llaman Amala y Kamala y ahora decir que tampoco aprendieron nada digo de hablar ni nada pero ahora intentaré contar la historia muy por encima de ellas hay menos yo no sé que haya documentales ni nada y de los otros tampoco los que he citado pues son los que conozco el caso es que bueno el hombre al final más feroces ellas para defenderse no fueron a separar el ovillo que los propios lobetmos mordiendo vamos que no y en cuanto las soltabas volvían a a formar el ovillo con los lobos al final con capas de estas que llevaban por ahí los de invierno pues como haciendo un petate con la cabeza afuera pues consiguieron inmunizar tanto a las dos fierecillas lobas como a las dos fierecillas y sobre todo el cariño humanas y las subió en el carro y se las llevó se fue de vuelta a su misión que es Midnapo estaba distante tardó pues 75 millas tardó bastantes días pero antes de eso las dejó tenía que seguir haciendo gestiones era un misionero se lo llevaba con muchísima gente tenía una semana más de gestiones de modo que antes de volver a la misión las dejó en la aldea a cargo de una que conocía allí y las metieron en una especie de corral detrás de la casa que no se pudieran escapar les dieron comida agua etcétera y el hombre se fue pero cuando volvió la aldea estaba vacía se habían largado todos y el susto que tenían y aquellas estaban casi pues desfallecidas ya no tenían agua en fin se habían largado seguramente en cuanto él se fue sí sí te lo acudió en cuanto él se fue allí no quedaba nadie ya no te lo acudió ya no te lo acudió ya no te lo acudió Gracias por ver el video